yo sigo poniendo 2013 ok Abner presente Abraham presente Alexia presente Alexis Eduardo presente Alexis Soto presente Ana Valeria presente Carlos Cornejo presente Carlos Damián presente ¿no está Carlos Damián? come on ok no he llegado Carlos Fernando Cifuentes presente Celia Fernanda presente Crista aquí hola Crista Celia Fernanda presente Daniel Alejandro Daniel Alejandro Diego Emiliano presente Emiliano Aguayo presente Emad Emad Hague Fausto Antonio presente Gael Iván presente Ian Carlo presente muy bien Ailena Itzel Itzel Gómez González Itzel Gómez González presente profe buenas tardes si me escuché profe si te escuchaste muy bien Jesús Andrés Jesús Andrés Juan Manuel presente Kevin Antonio presente muy bien muy bien Lisbeth Nicole presenté profe dígame ¿me escucha? si ok es que se me está trabando la computadora bien pero bien fuerte y pues no sé si ya me había nombrado ya me nombró Emad si te puse asistencia Natalia presente Paola Verdugo pregúntale Raúl André presente profe Saúl Pérez Raúl Pérez muy bien Stephanie presente Valentina presente muy bien William fue a atender al cliente y Sivdy presente muy bien todos vinieron wow ok muchachos no sé si han tenido fallas el día de hoy yo tuve una hace ratito y regresé como en cinco minutos no era mi red era Teams así que si me caigo esperan tantito muchachos ok si se cae se tiene que levantar así es muy bien muchachos muy bien que miramos la clase a ver quien está haciendo ese ruido déjenme ponerlos en mute a todos ay perdón ok gracias Kevin que miramos la clase pasada Ian que miramos la clase pasada ah ahí está por favor me escucho si si te oigo si ok ah pues la clase pasada según yo estábamos viendo lo que sería los temas de vimos un video ajá vimos un video y después del video estábamos comentando pues que nos pareció y el video trataba sobre como tratar los tipos de liderazgo en el caso de ah no me acuerdo muy bien pero creo que era el ah como se llama no me acuerdo muy bien que era el video pero me acuerdo que vimos un video ok bueno es importante que te acuerdes si miramos un video de de la dificultad en la toma de decisiones perdón y si más no me equivoco nos quedamos aquí en el perfil administrativo de las aptitudes y los conocimientos correcto si muy bien gracias Ian ahora ahora el perfil administrativo tiene diferentes aptitudes y o conocimientos algunos de ellos son conocimientos sobre finanzas la proactividad el dinamismo la predisposición la capacidad de negociar y la confiabilidad a ver muchachos que entienden por predisposición quien me quiere eh acompañar Juan Manel yo si quien dijo yo yo Aguayo a ver Aguayo échale para mi predisposición se refiere a que antes de hacer un proyecto una actividad tú ya estás dispuesto a hacerlo tú ya tú ya quieres entrar en ello así es Itzel pues parecido que es el inicio de un proyecto ya tengas claro que si lo quieres hacer y que tengas buena actitud ante pues ante eso voluntad que haya voluntad vaya que haya voluntad de hacerlo correcto que haya voluntad eso es lo 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 correcto que tengamos voluntad de hacer las cosas voluntad de participar muy bien muchachos alguien más esto es esto es ¿Quién era yo y me salíme, volví a meter? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 cosa. Buenos días. Sigue muy buena idea. No sé qué están malo. ¿Qué? No sé qué están insinuando. Se está grabando la sesión. No importa. No estamos diciendo nada malo. No sé qué hablen. Es急 Mayón. la solución y no me están escuchando así que voy a ver yo por eso dije muy buena observación compañera y ya cálmense porque son tóxicos cálmense ¿cómo se llama este profe? búscalo como angulo angulo sí así ponle búscalo ah Alonso ¿creen que en Mateo vayamos a seguir viendo evidencias o ya vamos a ver otro tema creo que nos falta una forma de ecuación pero no sé cuál al profesor le fue a internet sí ¿tú crees? no pues no sé oigan ustedes de qué se van a vestir en Halloween me quiere ir a dormir ya vámonos pero Halloween ya pasó ¿no? no ay Alex gracias Alex ¿sabes hasta el 30? me siento muy infantil pero 31 Carlos no se te entiende claro a lo mejor es que ven en el chat ¿no? sí escribe en el chat como dijo pipopupipi eh Simón ahok bueno me retiro adiós yo me voy a quedar en la clase por si vuelve pero aunque no lo creo yo también me voy a quedar por si acaso ganó yo me voy a vestir de uno de los todos nos vamos a quedar nomás entiendan que hay gente que está haciendo cosas o que tiene que hacer y no está padre que estén hablando y chismeando si quieren hablar hablen por el grupo escriban pero es molesto porque hay más alumnos y sean empáticos dicen que pueden silenciar la llamada ¿verdad? sí pero si llega el profe no vamos a sentir les avisamos por el chat y ya no es gran cosa solo silenciense y ya por favor ¿no? gracias el profe me respondió que no lo dejó conectarse que si queremos nos podemos salir ahí está salgan bye hasta la pupi oiga yo nunca supe de que se iba a disfrazarse a Murano adiós de los tripulantes de Mongos apoya tu idea compa suerte suerte ah espera me toca ser impostor manda foto hijo obvio obvio que debe haber tomó claro d no lo nos vamos c los todos vamos Gracias. 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 Gracias.